Hola como están todos nuevamente nos reunimos el día de hoy a hacer una sesión de skate online de forma virtual el día de hoy vamos a ver frontside muchos se preguntan qué es frontside o no saben lo que significa en skate lo que es frontside es cuando giras en 180 grados de desde tu frontis todo desde tu parte frontal desde el del front por eso es frontside y la parte el giro 180 grados de backside es la parte trasera de tu cuerpo por ende vas girando de espalda y de frente es frontside son 180 grados completos no 90 grados o 360 o 270 grados son 180 grados justo o medianamente justo se me viene a la mente nombres de referentes mundiales cuando hablamos de frontside como diego buchery como es aaron west como es ryan descenso en su aleluya en la parte de aleluya así que nada más que hablar al respecto del frontside en formas teóricas sino que ahora empecemos con natalia y después sigue rodrigo para poder practicar lo que frontside y sus derivaciones o sus prolongaciones de trucos y proyecciones de cómo voy a hacer el frontside en switch no lee u otras modificaciones del frontside así que ahora vamos con natalia hola espero que se encuentren todos muy bien en su casa gracias al profe pablo por presentarme el día de hoy vamos a hacer frontside que quiere decir que vamos a hacer un salto hacia atrás de front y esto va a ser un 180 debe quedar completamente al 180 como lo dijo el profesor pablo anteriormente así que lo que haremos ahora es una activación articular para así poder generar nuestra frontside mucho más potente y más fuerte así que la espero ahora en su casa y quédense atentos entonces para continuar con esta frontside vamos a necesitar activar primero el cuello porque nosotros vamos a girar hacia atrás por ende nuestras partes del cuello deben estar siempre sueltecitas ya así que vamos a rotar necesito que hagan movimientos circulares y lento para no sufrir ningún desgarro o alguna contracción innecesaria eso ahora vamos a cambiar la dirección muy bien en sus casas ahora vamos a comenzar con los hombros así que necesito que todos lleven sus brazos hacia los lados y los lleven hacia atrás hacia atrás bien atrás los brazos eso y ahora hacia adelante vamos todos juntos bien ahora mantenemos la misma posición solo que vamos a llevar nuestro cuerpo hacia la derecha entonces agarramos vuelo desde la izquierda hacia la derecha y la 3 la mantenemos entonces sería 1 2 3 mantenga ahí en la casa vamos con el cuello hacia atrás de nuevo 1 2 3 mantenga en la casa mantenga excelente ya ahora vamos a soltar un poco las caderas así que vamos a hacer un movimiento ingrinal eso estamos moviendo las caderas para soltar un poco eso muy bien soltamos las piernas y agarramos un pie vamos mantenga la postura y llega hacia atrás su cuadriceps vamos que tire que tire suelte un pie y puede tomar el otro vamos eso ahí mantenga el cuadriceps la idea es que tire el músculo que va a doler un poco y soltamos nuevamente nos faltan los tobillos así que necesito que todos lleven la punta de sus dedos y rotando hacia afuera vamos todos haciendo rotaciones hacia afuera muy bien y con el otro pie cambiamos de pie wow a mí me sonó eso porque tengo la articulación fría vamos hacia afuera y ahora hacia adentro eso moviendo la articulación hacia adentro cambiamos el pie excelente ahora necesitas que con su skate lo agarre y lo llevas al lado y vuelve lentamente ahora con el otro pie y vuelve lentamente eso ahora vamos a hacer un poco más de activación ya que activamos todos los músculos vamos a hacer la activación corporal completa entonces necesito que usted esté encima del skate eso y me va a dar un front como lo habíamos dicho en delante 180 hacia atrás entonces yo debo quedar arriba de la tabla bueno una vez que haya terminado la activación con el frontside déjenme decirle que ya está listo ya así que espero que lo estén practicando varias veces en su casa y así que seguimos con el profe verdugo que nos va a mostrar el frontside completo así que me despido con un frontside mío hola chicos de nuevo el profesor rodrigo verdugo después de la explicación que dio el profesor pablo y la activación que hizo la profesora natalia ahora vamos a proceder a hacer las cuatro variaciones de frontside que sería frontside normal frontside switch no lee frontside y tiene un cambio que se llama no lee backside porque hace un giro de hombros hacia atrás pero sería como no lee frontside bueno este truco la particularidad que tiene es que vamos a copiar de distinta manera y vamos a girar los hombros todo eso va a girar los hombros por ejemplo mi ollie yo el pop es normal es así pero para el frontside el pop va a ser así hacia allá vamos a ponerlo en práctica cuando popiemos así vamos a girar los hombros eso fue el frontside normal ahora vamos a hacerlo en switch que es lo mismo que la variación y recuerden patear hacia allá y girar los hombros ahora lo normal sería hacerlo en fake que va a ser lo mismo el consejo que les puedo dar para hacerlo en fake y es que giren el cuerpo antes de popiar vamos a ir ahí y cuando voy a agacharme ya los hombros los llevo así entonces tu cuerpo solo va a hacer el giro vamos y para el no lee es lo mismo bueno vamos a tomar posición de no lee y vamos a girar nuestro cuerpo antes de ir ahí y el cuerpo solo sigue el giro de los hombros vamos por aquí y ahí tenemos las cuatro variaciones del no lee es súper fácil o sea del frontside es súper fácil es súper entretenido y se puede hacer en rutinas puedes saltarte cosas o también puedes combinarlo por ejemplo a mí me gusta hacer switch 360 frontside o switch flip frontside switch hair flip frontside como que es un mundo entonces lo puedes combinar así que nada practicarlo y a probar cosas les voy a mostrar el switch 360 frontside que me gusta hacerlo bueno chicos ese fue el truco de la semana frontside que recuerden hicimos las cuatro variaciones y lo pueden aumentar como yo hice switch 360 frontside gracias a todos por ver el vídeo y cuídense y y eso es